Parece y salta si nos canta una canción Barney con sus amigos está para cantar y contigo jugar Barney pronto aquí estará si tú lo necesitas Barney con amigos verás si crees en fantasía Barney y sus amigos ¡Hola Barney! ¡Qué gusto verte Baby Bob! ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy buscando a alguien que juegue conmigo y mi hermoso globo rosa ¡Es muy rosa! Y el parque está lleno de amigos con quien jugar hoy ¡Es verdad! ¿Y qué están haciendo todos? Bueno, están aquí afuera disfrutando de un hermoso día soleado Es un momento perfecto para que los amigos estén juntos Hoy es un día especial y nos divertiremos Será un día maravilloso pues hoy habrá diversión Aplaudiremos Correremos Bailaremos Caras graciosas haremos Muchos juegos podremos jugar Será sensacional Hoy habrá mucha diversión Juntos vamos a jugar Será un día especial Ajá Pues nos divertiremos Diversión Será sensacional Juntos vamos a jugar Y muy divertido será ¡Muy divertido será! ¡Eso es cierto! Voy a divertirme con todos mis amiguitos ¡Adiós, Vanny! ¡Adiós, Baby Bop! ¡Hola, Biche! ¡Hola! ¡Hola, Nathan! ¿Quieren jugar conmigo y mi globo rosa? ¡Ahora no, hermanita! Jugamos atrapadas, ¿lo ves? Tal vez más tarde, ¿quieres? Está bien Buscaré a alguien para que juegue conmigo Ah, hola, Baby Bop ¡Hola, Olivia! ¿Quieres jugar con este globo rosa y conmigo? Tal vez cuando acabe ¿Está bien? Ah, está bien ¡Ay! ¿Quieres jugar conmigo, David? Tal vez después Bueno, está bien ¿Quieres jugar conmigo y mi globo, Lily, por favor? ¡Seguro, Baby Bop! ¡Pero ahora no, porque estoy jugando! ¿No? ¡Ay! ¡Como quieras! Todos están ocupados y nadie tiene tiempo de jugar conmigo y mi hermoso globo rosa ¡No! ¡Mi globo! Lamento que perdieras tu globo, Baby Bop ¿Qué es lo que te ocurre, hermanita? Tú no puedes jugar conmigo Olivia está haciendo eso Y Lily está haciendo aquello Y David está ocupado Y ahora perdí mi globo rosa y no sé qué hacer ¡Oh, qué lástima! Oigan, amigos, tengo una idea Escuchen, mira, mira Era muy rocita Ya lo creo que sí Hermanita Sí, Billie Cada vez que te sientas sola y quieras que alguien juegue contigo Haz sonar este silbato y vendremos corriendo ¡Qué bien! ¡Gracias! Jugaremos a lo que tú quieras cuando quieras Eso es algo muy bueno Solo va a sonar el silbato y nosotros ¡Oh! ¡Qué! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Qué quiero que juguemos primero! A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ya sí! ¡Lubi, Lu! ¡Vamos todos! ¡Jugamos! ¡Lubi, Lu! ¡Me encanta ese juego! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Es divertido cantar! La mano derecha al centro La mano derecha afuera La sacudimos, uno, dos, tres Y damos la vuelta entera ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Es divertido cantar! ¡Sí! La mano izquierda al centro La mano izquierda afuera La sacudimos, uno, dos, tres Y damos la vuelta entera ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Es divertido cantar! ¡Sí! ¡Es divertido cantar! ¡Todos vamos al centro! ¡Todos vamos afuera! ¡Nos sacudimos, uno, dos, tres Y damos la vuelta entera! ¡Sí! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubi, Lu! ¡Es divertido cantar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¿A dónde creen que van? Pensé que íbamos a hacer lo que yo quisiera ¿No es así? ¡Oh, claro! Claro, si quieres jugamos contigo, Baby Bob. Bien, porque ahora quiero jugar al Puente de Londres. ¡Oh, el Puente de Londres! Ahora hagan una fila y... ¡Muy bien, aquí vamos! Uno, dos, uno, dos. No lo sé, pero me han dicho. ¡No lo sé, pero me han dicho! Y a BJ lo pica un bicho. ¡Que a BJ lo oye! Ahora hagan dos filas. Barney, David, Nathan, BJ, Olivia, Lily. ¡Vamos, se muevan, se muevan, sí! Ya estamos listos, Baby Bob. ¡Claro que sí! Ahora, amiguitos, pónganse en posición. Ya vamos a empezar el juego. El Puente de Londres se cayó. Se cayó, se cayó. El Puente de Londres se cayó. Mi bella dama. De acero se construyó. Se construyó, se construyó. De acero se construyó. Mi bella dama. Ese puente no resistió. No resistió, no resistió. Ese puente no resistió. ¡Ay, mi bella dama! De oro y plata se construyó. Se construyó, se construyó. De oro y plata se construyó. Mi bella dama. De oro y plata se construyó. Se construyó, se construyó. De oro y plata se construyó. Mi bella dama. El Puente de Londres se cayó. Se cayó, se cayó. El Puente de Londres se cayó. ¡Ay, ay, qué rosa! ¿Te encuentras bien, Villito? Me encanta jugar al Puente de Londres con todos mis amiguitos. Bien divertido. Adiós, niños. ¿Qué le pasó a esta cosa? Parece que el silbato perdió su silbido. ¿Y a dónde se fueron todos? Creo que todos están haciendo las cosas que quieren hacer. ¿Pero no les gustan las cosas que a mí me gusta hacer, Barney? Por supuesto. Pero no todo el tiempo. ¿No has tenido un amigo que siempre te esté diciendo lo que tienes que hacer? Ah, sí. Una vez, uno de mis amigos no me dejaba escoger ningún juego para jugar. Siempre era muy mandón. Y no fue nada divertido, ¿no? Bueno, tal vez tus amigos se sienten así. ¿Quieres decir que estoy siendo muy mandona? Bueno, tal vez un poco. No era mi intención serlo. Ahora, ¿cómo le digo a mis amiguitos que quiero ser una buena amiga y no una mandona? Bueno, creo que ya se los dijiste. Lo siento mucho, amiguitos. Ya no volveré a ser tan mandona nunca jamás. Nunca, nunca te devuelvo a seguirlo. ¿Lo ves, Baby Bop? Es mucho más divertido jugar cuando todos toman su turno. Y cuando nadie está haciendo mandón. Tengo una maravillosa idea. Otto, ¿nos llevas de exploración? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Eres el mejor piloto! Gracias, chicos. Vamos a vivir una gran aventura. ¡Prepárense para el aterrizaje! ¡Guau! Ahora hay que reparar el avión. Lo arreglaremos en un segundo. ¡Eres increíble! Y ahora, ¡explorar al avión! Cubitos, 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 cantan. ¿Han visto a mi vaca? Estaba aquí hasta ayer. Desperté esta mañana y ahora creo que se fue. No puedo darle más. Y me duele ahora decir... ¡Han visto a mi vaca! Creo que se fue. Hice todo como buen vaquero. Sus ropas tejí. Contraté clases para pintar. También para nadar. De piano tomó una. No pudo con sus besuñas. ¡Han visto a mi vaca! Creo que se fue. No la he visto. Ya la extraño. Ahora, ¿qué haré yo? ¿Cómo seré un vaquero si a mi vaca ya no tengo? ¿Y ahora con quién saldré a beber si a la luna ella se fue? No hay comparación alguna. Esto es peor que ser mordido por Susan. No te ofendas, Susan. ¿Han visto a mi vaca? Voy a describirla. Es la reina de la risa, el alma de las fiestas. Todos a su lado quieren estar. Es como el sol. Me ilumina a dónde voy. ¿La han visto? Creo que se fue. La busqué en las montañas. Y detrás de cada cactus. Me detuve a cantar allá. Para ver si la encontraba. No revisé el granero. Ahí no le gusta estar. Oh, mi bella vaca. ¿Acaso la han visto? Vaca. Le llamo. Sé que soy emocional. Me quiero disculpar. Lo que más le gusta son los tulipanes. Plante todos estos para que pueda comer. Si la llegas a ver, le podrías decir. Cuando me detengo a pensar, casi la vuelo. La extraño como loco y me rompe el corazón. ¿Han visto a mi vaca? Ella. Oh. No importa. La encontré. Cubitos musicales. Me llamo Peppa. Ahora voy a mover mi varita mágica. ¡Viva! ¡Excelente! ¡Wiii! ¿Cuánto ruido hacen ustedes dos? ¿Listo o no? Allá voy. ¡Wow! Suban a bordo para vivir una inolvidable aventura submarina. ¡A toda máquina! La casa de un tesoro que se esconde a la vista de todos. ¡Es asombroso! Y un héroe que luchará para que no caigan las manos equivocadas. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la ataque! ¡A la ataque! Allá y sus aventuras submarinas. Estrena hoy a las 11 de la mañana en el Cine Club de Discovery Kids. ¡Ya estamos aquí con Barney y sus amigos! Tú y yo, yo lo sé. Mucho podemos hacer. Jugar hoy y mañana también. Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. En bici me encanta pasear cuando a mi lado estás. En una doble sería genial salir a pedalear. Sí, tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. ¡Me encanta abrazar! Me encanta abrazar. A mí también. Y también te abrazaré. Me encanta dar besos. Y además, un beso te daré. Tú y yo, sin dudar, somos algo especial. Eso significa la amistad. ¡Así es! ¡Eso significa la amistad! Te quiero. Y ahora, ¿a dónde se fueron todos, Barney? Aquí estamos, hermanita. No olvides esto. ¡Ay, gracias! Un globo. Y es amarillito, como mi cobijita. ¡Ay, gracias! Me alegra tanto tener amiguitos como tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y en especial, tú, Barney. Hoy estás aquí. Es sensacional. Es un día especial. ¡Qué felicidad! Cantar, correr o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Contar con un amigo es mejor. Contar con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Contar con un amigo es mejor. Contar con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión. Con un amigo como tú es mejor. Jugar, imaginar o cualquier diversión Con un amigo como tú es mejor ¡Hola! ¡Con permiso! ¡Hola, Barney! ¡Hola, Amy! Al parecer te estás divirtiendo ¡Sí, mucho! Voy a seguir jugando ¡Está bien! ¡Adiós, Barney! ¡Hasta luego, Amy! ¡Hola, Barney! ¡Adiós, Barney! ¿Ese fue BJ? ¿Jay? Sonó como a BJ ¡Sí! Yo soy genial en mi patín, ¿no te parece? A mí me gusta correr en mi patín más que cualquier cosa en todo el mundo ¡Hola, BJ! Espera un segundo ¿Cómo estás, Barney? Hola, ¿podría dar una vuelta en tu patín? Seré cuidadoso Ser cuidadoso es muy importante ¿De verdad vas a ser muy cuidadoso? ¡Claro! Y fíjate en los hoyos y no des vuelta rápido y ve lento ¿Entendido? ¿Está claro? ¡Entendido! Bueno, adelante, podemos unarnos ¡Bien! BJ, es lindo de tu parte compartir tu patín Bueno, eso es lo que hace un amigo, ¿no? ¡Así es! Siempre es más divertido cuando los amigos hacen cosas juntos ¡Sí! Juntos y unidos es más divertido Y todo se puede lograr Juntos y unidos lo hacemos más sencillo ¡Somos un equipo sin igual! ¡Así es! Estando unidos, nada nos detiene ¡Este equipo es especial! ¡Se hace sencillo y todo es posible! ¡Y entre dos todo sale genial! ¡Claro que sí! Juntos y unidos es más divertido Y todo se puede lograr Juntos y unidos lo hacemos más sencillo ¡Somos un equipo sin! ¡Un equipo sin igual! ¡Wow! ¡Por supuesto que sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Eres muy bueno en eso, Riff! ¡Gracias! ¿Pero tú crees que es bueno? ¡Mira esto! ¡Está bien, pero sed cuidadoso! ¡Ve con cuidado! ¡Aquí voy! ¡Tanquilo! ¡Oh, despacio! ¡Despacio! ¡Ten cuidado! ¡Díjate bien! ¡Oh! ¡Riff, así! ¡Riff, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien Pero... ¡Oh, déjame! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No! ¡Mi patín! ¡Riff! ¡Mira lo que hiciste! ¡Dijiste que deberías cuidadoso! ¡Ay, BJ! ¡Lo siento! ¡No quise arruinarlo! ¡De verdad! ¡Oh, pero...! Sí, yo sé que no querías Es solo que realmente a mí me gustaba mi patín ¡Oh, BJ! ¡Tómalo con calma! ¡Sí, claro! ¡Solo que creo que tengo algo en mi ojo! ¡Será mejor que vayarme! Discovery Kids les presenta las notas musicales Con ustedes, sí Do, mi, fa, sol, la, si, do Yo soy sí Canta conmigo Sí Otra vez Sí ¡Muy bien! Hasta la próxima vez Física El Chez Noco Bienvenidos al entrenamiento, cadetes Recuerden Siempre cocinar con la supervisión de un adulto Ahora, una receta En el campamento de entrenamiento básico De la Sargento Taza Entrenamiento básico Cadetes Hoy me siento con mucha energía Tú, el chico de la cámara ¡Mira esto! ¡Eso es! La receta de hoy es realmente fantástica, cadetes Deliciosos rollitos de pavo ¿Listo, amigos? ¡A cocinar! Para esta receta vamos a necesitar Cuatro tortillas integrales Mostaza Dijon ¡Uf! ¡Me gusta! Doscientos cincuenta gramos de pavo ahumado Cuatro láminas de queso provolone Cuatro hojas de lechuga romana Una zanahoria cortada en rebanadas por un adulto Ocho rodajas delgadas de manzana verde Medio pepino en rebanadas delgadas Por último, cuatro rodajas delgadas de tomate ¡Repitan después de mí! ¡Paso uno! ¡Paso uno! Pongan la tortilla en una superficie plana Como el mesol o un plato Esparzan la mostaza ¡Muy bien! ¡Paso dos! ¡Paso dos! Rellenen cada tortilla con los ingredientes Y divídanlos equitativamente ¡Miam! ¡Paso tres! ¡Paso tres! ¡Enrollenla y disfruten! ¡Veamos cómo sabe! ¡Wow! ¡Es definitivamente un delicioso rollito de pavo! ¡Wow! ¡Buen trabajo, cadetes! ¡Es todo por hoy! ¡Y sigan entrenando! ¡Intenten hacer otra receta del laboratorio gastronómico! ¡Vean el próximo episodio del campamento de entrenamiento básico de la... ¡Sargento Taza! ¡Entrenamiento básico! Lo más fuerte que tus hijos verán será esto Y lo más angustiante que verán es... Deja que en este día tus niños la pasen increíble con la mejor programación infantil de Sky Y las películas más entretenidas de Sky Premiere Regálales toda la diversión de Control Sky Kids Y siéntete tranquilo Ya que solo podrán ver sus canales favoritos Bienvenidos a Iniciación a los Sustos He esperado este día toda mi vida ¡La Susto Olimpiadas! ¡Una competencia de susto súper intensa! Este sí es un monstruo con talento de asustador ¡Me besaste la mano! Monsters University Contrata a través de nuestro sitio web O enviando un SMS Es más fácil y económico Vamos a amarrarnos los cordones solitos Uno, toma un cordón con cada mano Dos, crúsalos Tres, pasa un cordón por debajo del otro y ala Cuatro, haz una alita con un cordón Cinco, pasa el otro cordón alrededor de la alita Y ala por entre el agujero para que formes una mariposa Seis, ala con fuerza de las alitas Sigue practicando y lo lograrás solo ¡Ahora sí! Más de Barney y sus amigos ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! No, no, no siento en las rodillas un gran temblor ¡Guau, guau, guau! ¡Ahora me siento de lo peor! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! Tranquilo Creí que iba todo bien y me resultó ¡Qué horror! Fue un desastre todo lo que pasó Yo creo que no hará No sé qué voy a hacer El patín de BJ se rompió ¡Oh, oh, oh! ¡Qué terrible error! Lo sé, pero horrible Un Barney, ¿qué voy a hacer? Sí, 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 eso fue un gran error No, no, no No es tan terrible como crees Solo tienes que entender que puedes aprender ¿Qué puedo aprender? Que de un error puedes aprender ¡Así es! Este era el juguete favorito de BJ Y yo lo destrocé ¿Y habrá algo que pueda hacer? ¡Ya sé! Le conseguiré un nuevo patín Eso es muy lindo, Riff Pero creo que cuestan mucho dinero Entonces ganaré algo de dinero Lo haré, ¿pero cómo? Bueno A veces la gente toma las cosas que no usa Y se las vende a otras personas A eso se le llama una venta de cochera ¡Sí! Yo podría hacerlo Muy bien Aquí está el último No empiecen la venta de cochinera sin mí Es una venta de cochera, prima Barney, le dije a Baby Bob sobre esto Y ella me ayudará a ganar el dinero ¡Qué genial! ¡Hola Barney! Hola, Baby Bob ¿Podemos empezar ya? ¿Por qué no? ¡Venta de cochera! ¡Vengan a la venta de cochera! ¡Ayúden a Riff a comprarle un nuevo patín a BJ! ¡Eso es una sorpresa! ¡No lo digas! ¡Ay, sí! ¡Perdón! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡Hola! ¡Súper a ustedes! ¿Qué es esta cosa? ¡Es mi viejo Didgeridoo! ¡Es un instrumento musical de Australia! Tal vez puedas enseñarle cómo se toca, Riff Está bien Primero lo tomas así Y lo pones en tu boca ¡Vaya! Me encanta el sonido del Didgeridoo ¡Hola Barney! ¡Hola Mario! ¡Hola Mario! ¿Saben? El Didgeridoo estaría genial para la banda que tengo en el colegio ¿Quieres comprarlo? Sí Pero ando bajo de fondos Eso no nos ayudará a conseguirle un patín a BJ ¿En serio? Eso me da una idea Guárdenlo, ¿quieren? Enseguida vuelvo ¡Está bien! ¡Barny! ¡Sólo mira el dinero que estamos reuniendo! ¡Sí, es mucho río! ¡Muy bien! ¡Hola amigos! ¡Hola BJ! ¿Te sientes mejor ahora? Un poco Oigan, ¿de dónde salió todo esto? ¿Esto? Son solo viejos juguetes con los que ya no jugaba Yo, ya no los quiero ¡Bien! ¡Oye! ¿Puedo quedarme con esta pelota? ¡Claro BJ! Lo que tú quieras ¿En serio? ¡Gracias! ¡Riff! Ven, ven acá ¿No estábamos juntando dinero para comprar un patín? Sí, así es Pero no quiero que BJ compre su propio patín ¡Oigan! ¡Miren! ¡Riff está regalando sus viejos juguetes! ¡Venga! ¡Tomen todo lo que quieras! ¡No! No, pero... ¡Ay, Barney! ¡Está regalando todos los juguetes! ¡Miren! ¡Eso está padrísimo! ¡Ay! ¡Yo me voy a jugar con mi pelota nueva! ¡Hasta luego! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuánto dinero tenemos ahora, Barney? Bueno, déjame ver ¿15, 16, 17? Me parece que solo reunimos 9, 47 Temo que no es suficiente para un patín ¡Ay! No queda nada, excepto por esto ¿Me lo cambiarías por esto? ¡Wow, sir! Ya no lo uso ¿Qué piensas? Yo pienso que aquí está tu nuevo ¡Di-di-di-du! Gracias Es todo tuyo ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, Mario! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué bonito patín! ¿Quién es el afortunado dueño? ¡Tú eres! ¡Yo! ¿En serio? Riff sabía cuánto significaba tu patín para ti, BJ Así que trabajó muy duro para conseguirte uno nuevo ¡Sí, sí! ¡Yo lo ayudé! ¡Eso es grandioso! ¡Gracias, amigos! Oye, eso es lo que hacen los amigos ¡Claro que sí! ¡Exactamente, niños! Shubi-dubi-dubi Un amigo tú así ¡Es verdad! Shubi-dubi-dubi No lo tengo que decir ¡Sin dudar! ¡De ti yo siempre cuidaré! ¡Es tan simple como el ABC! ¡Cerca o lejos! Debes recordar ¡Un amigo actúa así! Shubi-dubi-dubi Un amigo actúa así ¡Es verdad! ¡Es verdad! Shubi-dubi-dubi Todo es compartir Estas cosas con los amigos que quieres ¡Te quiero yo! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Somos una familia feliz! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño es para ti! ¡Te quiero yo y tú a mí ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño yo te doy! Caillou sabe hacer muchas cosas Ponle la salsa de tomate y la extienden por todos lados ¡Ayuda a su mamá! ¡Agradece a los demás! ¡Gracias! ¡Y comparte con sus amigos! Caillou, te cambio un trozo de araña por un trozo de carita feliz ¡Sí! Caillou ¡Aquí en Discovery Kids! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo Soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven, te invito Soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás Mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Caillou Director de Orquesta Ojalá Clementine y Emma se apuraran Clementine ¿Podemos subirnos ahora, por favor? Bueno Vamos, Emma Caillou ¿Quién es? La maestra Martín dijo que un invitado especial vendría hoy Me pregunto qué hay en las cajas Juguetes O tal vez Emparedados O mantecadas Con betún y chispas No lo creo Caillou y Leo pronto averiguaron lo que había en las cajas Instrumentos musicales El nombre de la visitante especial es Liz Y ella es músico Yo toco en una orquesta Es un grupo grande de músicos que tocan todos juntos Esta es una imagen de una orquesta Hoy les he traído algunos instrumentos Estos son algunos de los instrumentos que pueden encontrar en una orquesta Esta es una flauta Y se toca soplando en ella Parece un pájaro cantando Tienes razón, así es Yo sé qué es esto Es un tambor Cierto Y nunca tocaremos un tambor soplándole, ¿o sí? ¡No! ¡Lo golpeas! He traído algunos instrumentos para que los prueben ¿Les gustaría a todos tocar en una orquesta? ¡Sí! 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 Caillou estaba muy decepcionado de que ya no hubiera más instrumentos para tocar Pero Liz tenía un trabajo muy especial para él ¿Qué es esto? Es una batuta Porque tú vas a ser el director Tú eres el líder de la orquesta Tú vas a usar la batuta para dirigir a los demás Caillou aprendió a dirigir con su batuta Podía ser que sus amigos tocaran despacio O rápido Podía ser que tocaran bajito O fuerte Y hasta podía ser los detenerse Caillou en verdad disfrutaba siendo el director ¿Qué estás haciendo, Caillou? Es mi batuta Para dirigir ¡Alto! ¡Más alto! Mamá, mamá, soy un director ¡Oh, claro! ¡Rápido, rápido! ¡Rum! Caillou Caillou disfrutaba tanto dirigiendo Que no podía detenerse Papi, soy un director ¡Guau! ¡Un director real! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Bajito ¡La, la, 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 la! ¡Fuerte! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora, Rosie! ¿Rosie puede hacerlo también? ¡Rosie también! Pero es mi batuta Dirigir es para niños grandes, Rosie Calma, hija, tranquila Ven, Rosie Jugaremos con tus muñecas Caillou se sentía un poco mal Por no compartir Pero era su batuta Buenas noches, cariño Buenas noches Así, Gilbert Callado Callado Al día siguiente Caillou seguía emocionado Por dirigir Hola, Leo Juguemos a la música Está bien ¿Puedo dirigir? No Es mi batuta Yo voy a dirigir Tú puedes tocar Eso no quiero Caillou se sentía mal Por dejar que su mejor amigo Lo hiciera Él se divertía dirigiendo Y sabía que Leo Se divertiría también Ten, Leo Tú puedes ser el director ¡Gracias! Tal vez sabía lo que debía hacer Tan pronto como volviera a casa ¡Fuerte! Caillou se alegró de haber dejado que Rosie dirigiera Era divertido para todos El Capitán Caillou En momentos en los que todo se sale de control Necesitamos héroes a quienes seguir Superhéroes como... ¡Tararará! El Capitán Caillou ¡Y el fantástico Leo! Esos son unos super disfraces, niños Gracias, mamá nos ayuda a hacerlos Solo hago mi parte para mantener al vecindario seguro ¡Vamos, Capitán Caillou! ¡Encontramos cosas de superhéroes que hacer! ¡Claro, fantástico Leo! ¡Es hora de salvar al mundo! El Capitán Caillou y el fantástico Leo Volaron por la casa Buscando a alguien que necesitara su... ¡Ayuda! ¡Caillou, ayuda! ¡Vuelve! ¿Qué pasa, Rosie? ¡Globo! ¡El globo de Rosie está flotando hacia el espacio! No te preocupes, Rosie Yo recuperaré tu globo Oye, yo también quiero ayudar Pero soy el Capitán Caillou Puedo hacerlo yo mismo Ve esto Es hora de usar mis poderes de estiramiento Casi lo tengo ¡Cuidado! ¡Es el rayo del fantástico Leo! ¡Escuchen! ¡Están llamando desde el reino de Cuestria! ¡Vengan todos los ponis! ¡Pues hay que festejar! ¡Vamos con nuestras amigas los ponis! ¡Almorzar! ¡Porque aquí siempre hay motivos para reír y celebrar! ¡Guau! ¡Todas se ven asombrosas! My Little Pony De lunes a viernes Aquí en Discovery Kids Cubitos 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 Cantan Le D shifting Miro aquí Miro allá ¡Oh! Siempre diversión Ven, ven, ven Y aquí la podrás encontrar ¿Está la gente? Sí En la ciudad Siempre habrá Y tiempo tienes ¡Oh, oh! Ahí estará ¡Bamos! Aquí encontrarás siempre que quieras ver y te divertirás Diversión, te vamos a mostrar, ven conmigo a jugar, divertido aquí será La diversión estará, aunque estés dentro, fuera, cerca o lejos, no importará Con tanto que puedes hacer, con tantos puedes compartir Aquí voy, todos saben bien lo que viene para ti Diversión, aquí encontrarás siempre que quieras ver y te divertirás Diversión, te vamos a mostrar, ven conmigo a jugar, divertido aquí será Sí, diversión, ahí estoy, junto a mis amigos, cantando voy Puede ser en el parque y también al pasear o usando un sombrero divertido será A veces tengo que buscar la diversión, aquí está ¿Dónde? Aquí, aquí, sí Somos divertidos, ya lo saben amigos En la nieve, hay diversión Cuando hay sol, será lo mejor Lavando platos Habrá diversión, con burbujas vamos a jugar No hay duda En un árbol Es fácil reír En un pozo Podemos bailar, ven a jugar, divertido será Y diversión, aquí encontrarás siempre que quieras ver y te divertirás Y diversión, te vamos a mostrar, ven conmigo a jugar, divertido aquí será Y diversión, encontrarás aquí está Y diversión, te vamos a mostrar, sí Y diversión, lo quieres, lo tienes Y diversión, donde estés, hay diversión Cubitos musicales Es hora de la expedición ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Perfecto para una foto! Vamos a explorar el mundo con Doki y sus amigos ¡Buenísimo! ¡Que comience la carrera! ¡Doki en su propia serie! ¡Es increíble! ¡Es asombroso! Viajemos juntos por todos los rincones del planeta Para conocer lugares increíbles ¿No suena como la aventura más asombrosa de todas? Podríamos ser expedicionarios famosos Amistad Calor Y mucha diversión Y se les ocurre decir otro aterrizaje perfecto ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Sí! ¡Vamos a la expedición! ¡Con Doki! ¡Todos los días! ¡Aquí en Discovery Kids! Suban a bordo Para vivir una inolvidable aventura submarina ¡A toda máquina! La casa de un tesoro que se esconde a la vista de todos ¡Es asombroso! Y un héroe que luchará para que no caigan las manos equivocadas ¡A la Chucky! ¡Oli y sus aventuras submarinas! Estrena hoy a las 11 de la mañana en el Cine Club de Discovery Kids ¡Ya estamos aquí con Kaiju! Oye, ¿qué haces? Yo salvaré el globo Solo intento ayudar Ya casi lo tenía Pero ese es mi rayo de poder ¡Dámelo! ¡Globo! ¡Oh, oh! ¡Se reventó! ¡Globo! Lo siento, Rosie Tal vez papá pueda conseguirte otro ¿Ves lo que hiciste? ¿Yo? ¡Fuiste tú! El Capitán Kaiju estaba molesto Porque Lio había aduinado su oportunidad de rescatar el globo Por suerte, Mami pronto apareció con otra tarea para los chicos Capitán Kaiju ¡Fantástico Lio! Me preguntaba si ustedes superhéroes podrían encontrar a Gilbert ¿No ha desayunado aún? El Capitán Kaiju hallará tu gato ¡No si el fantástico Lio lo encuentra primero! ¡Fantástico Lio lo encuentra primero! ¡No! ¡No! ¡Gilbert, ven! No, aquí no ¡Lo encontré primero! ¡Encontrar al tipo malo y peludo es mi trabajo! ¡Me toca! ¿Y yo qué puedo hacer? ¡Puedes ayudarme! ¡Genial! ¡Poder invisible del fantástico Lio! Ahora que nadie puede verme, me acercaré a Gilbert Esto será muy fácil ¡Regresa! Vamos, Gilbert, ven conmigo Gilbert no estaba interesado en un abrazo Y no le interesaba que lo rescataran Pero sí le interesaba su desayuno ¡Ahí estás, Gilbert! Ven a la casa ¡Bien hecho, Capitán Kaiju! Se suponía que era mi trabajo atrapar a Gilbert Solo estaba ayudando No es mi culpa que no pudieras atraparlo Era obvio que los superhéroes no se llevaban muy bien Y en definitiva, no se estaban divirtiendo juntos ¡Capitán Kaiju! ¡Fantástico Lio! ¿Qué necesitas, papi? Bueno, pues necesito la ayuda de dos valientes superhéroes Estos ogros de mala hierba están apoderándose del jardín Oh, ¿y también del mundo? Tal vez ¿Suena como un trabajo para el Capitán Kaiju y el fantástico Lio? ¡Ajá! Cuidado, ogros de hierba Mis poderes son muy fuertes para ustedes Los míos son aún más fuertes Podemos usar mi carretilla del espacio para llevar a los ogros a la cárcel O como la llama Mami, la composta Bien El Capitán Kaiju y el fantástico Lio fueron a trabajar Pero no estaban trabajando juntos Adiós, ogros de hierba ¡Oye! ¡Yo llegué primero! ¡Y voy a llevar a estos ogros de hierba a la composta primero! ¡No! ¡Oh! ¡No con los rápidos pies del Capitán Kaiju! ¡Poderes! ¡Del fantástico Lio! ¡El Capitán Kaiju lo hizo! El Capitán Kaiju se dio cuenta de que sus superpoderes no eran tan super como creía Y el fantástico Lio no tenía mucha suerte tampoco Lio, tiré todas mis hierbas Creo que no soy un buen superhéroe ¿Eh? Yo tampoco No puedo empujar la carretilla porque pesa mucho Tal vez si nos ayudamos Bien Tú puedes ayudarme con la carretilla Y yo te ayudaré a recoger las hierbas ¡Sí! ¡Seremos un equipo! ¡El Capitán Kaiju y el fantástico Lio al rescate! El Capitán Kaiju y el fantástico Lio hacían un buen equipo cuando trabajaban juntos para salvar al mundo Al jardín de los ogros de hierba ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Seis... Pasa un cordón por debajo del otro y hala. Cuatro... Haz una alita con un cordón. Cinco... Pasa el otro cordón alrededor de la alita... Y hala por entre el agujero para que formes una mariposa. Seis... Hala con fuerza de las alitas. Sigue practicando y lo lograrás solo. ¡Ya estamos aquí con Kaiju! Mientras la leona camina en la sabana africana, de pronto ve a una gacela. ¡Mira qué rápido corre la leona, papi! Los leones corren muy rápido, pero hoy la gacela logra escapar de la leona. Ella vuelve con los demás leones con las garras vacías y hambrienta. ¡Me gustan los leones! ¡A mí también! ¡Son gatos geniales! ¿Qué hay de ti, Rosie? ¡No! ¡Dientes grandes! ¡Es cierto! ¡Los leones tienen dientes muy grandes! ¡Está bien, Gilbert! ¡Ya puedes salir! ¡Los leones se han ido! Bueno, chicos, hagan sus tareas. Rosie, tú puedes ayudarme a guardar la ropa. Y Caillou, tú puedes limpiar tu cuarto. Si fuera un león, no tendría que limpiar mi cuarto. Ni siquiera tendría un cuarto. ¡Cierto! Pero dado que tú no eres un león, necesitas apurarte y comenzar a limpiar. Está bien. Caillou terminó de limpiar su cuarto como cualquier niño de cuatro años. Pero luego se puso a pensar en cómo sería ser un león. Pensaba que sería un muy buen león. Y eso le dio una gran idea. ¿Puedo ayudarte en algo? Soy un león. ¿Un león? ¿Y qué estaría haciendo en mi cocina un león? Cazando comida. ¡Claro! Bueno, sucede que tengo un gran festín especial para un león aquí adentro. ¿Puedes comerlo si tienes hambre? Caillou pensó que ser león era mucho mejor que ser niño. Caillou decidió pasear por la casa buscando gacelas. Encontró a un Gilbert muy confundido. y a una hermanita que quería jugar a tomar el té. Te lo dije, Rosy. Los leones no toman té y no van a fiestas. Caillou también encontró a una vecina muy sorprendida, pero ni una sola gacela. Lo siento, señora Howard. Vamos, Caillou. Las coles de Bruselas son muy ricas. Los leones no comen coles de Bruselas, pero me gustaría comer gacela, por favor. No estoy cansado, mami. No quiero ir a dormir. Caillou había convencido a mami de que no necesitaba bañarse porque los leones se limpian a sí mismos. Pero la hora de dormir era algo muy diferente. Lo siento, Caillou, pero ya es hora. Pero los leones cazan de noche. Bueno, puede que sea cierto de otros leones, pero mi pequeño león necesita dormir bien. Hay un tiempo y un lugar para todo, Caillou. Ahora es tiempo de que me des un beso y digas buenas noches. Bueno, mami. ¡Rar! Buenas noches. Buenos días, Caillou. Veo que aún eres un león. ¡Rar! ¿Qué tal el ejercicio? Ah, pues... Bien, gracias. Es un lindo día. Llevaré a los niños al parque después. ¡Rar! ¡Sí! Oh, no creo que eso sea una buena idea. No estoy segura, pero creo que no dejan entrar leones al parque. Seré un buen león. Lo prometo. Recuerda, Caillou, los leones pueden dar miedo. Intenta no asustar a nadie, ¿sí? Está bien. ¡Rar! 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 ¿Trajiste refrigerios, papi? Los leones tienen un gran apetito, ¿sabes? Pues, de hecho, sabía que iba a suceder. Y traje unos refrigerios de más. ¡Hola, amigo! Hace mucho no te veía. ¡Hola, Eric! Sí, ha pasado mucho. ¿Recuerdas a mi hijo, Caillou? Y ella es mi hija, Rosie. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Rosie! Ella es mi hija, Lizzie. Caillou se emocionó por ver a la bebé. ¡Rar! Lo siento. No quería asustarla. Ah, está bien. Seguro que se calmará de nuevo. Ya, ya, Lizzie. Lo siento, Eric. Caillou ha estado fingiendo que es un león. Pero debería ser un león que no dé tanto miedo. Tal vez todos los leones le dan miedo a los bebés. ¡Cuchicú, Lizzie! Mucho mejor, Caillou. De vuelta en casa, Mami estaba feliz de saber que todos se habían divertido en el parque. Ya está el almuerzo. ¿Acaso ya no eres un león? No, a veces los leones asustan y hacen ruido. Bueno, me alegra escucharlo. Eres un buen león. Pero ya me estaba cansando un poco de los rugidos. Sí. Esta vez voy a ser un antílope. Caillou aprendió que hay un momento y un lugar para todo. Aún cuando solo estás fingiendo. Doblaje por Candian y Dubbing Studios. Bananas en Pijama Bananas en Pijama Te quieren conocer Bananas en Pijama